El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y varios líderes políticos opositores reiteraron la convocatoria a protestar el próximo 16 de noviembre. El perseguido diputado Juan Pablo Guanipa, que permanece en la clandestinidad en Caracas, también reiteró el llamado a protestar. Alejandro Marcano Santelli nos amplía. No solo Guaidó reiteró el llamado a las movilizaciones que pretende sean masivas y en toda Venezuela, el diputado perseguido por el régimen Juan Pablo Guanipa se sumará a estas protestas convocadas para el sábado 16 de noviembre. Mira, yo creo que todo esto tiene que ver fundamentalmente con la necesidad que tiene la dictadura de acallar cualquier voz que salga a buscar mecanismos de protesta. Nosotros tenemos el derecho al pataleo, el derecho a la protesta, está contemplado en el artículo 68 de la Constitución. Y todos los demás derechos los hemos perdido y evidentemente que ese también lo estamos perdiendo por la represión. En un video grabado desde la clandestinidad aseguró que por ahora continuará en la capital venezolana. No descarto la vía del exilio, pero creo que tenemos que hacer todo un esfuerzo por mantenernos aquí y dar una pelea que tiene que intensificar esa lucha para lograr que Venezuela salga de la situación que está viviendo. Por esa razón sigo aquí en Caracas. Líderes del partido Guaidó se reunieron para difundir un mensaje del también perseguido diputado Freddy Guevara, que cumplió dos años de asilado en la sede diplomática de Chile, en Caracas. Si hay algo a lo que el gobierno le teme, el gobierno en su situación es a la calle. Emilio Graterón, coordinador del partido al que pertenece Juan Guaidó, también reiteró el llamado a protestas para el sábado 16 de noviembre. Por eso el llamado es a que salgamos el 16 de noviembre. No es solamente para salir y demostrar cuántos somos. Es para decirle al mundo que estamos luchando, que seguimos luchando. Antes del vencimiento del plazo que le dio a la delegación diplomática de Maduro para irse del país, el presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que, a esta hora, todos los representantes del régimen de Maduro han abandonado nuestro país. Me informan que sus maletas iban llenas de pasta de diente, jabón, desodorante y otras delicias que se encuentran por doquier en este país, gobernado democráticamente por un pelele. Entre tanto, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Jean Matei, aseguró que imitará esta acción de Bukele y que expulsará a los diplomáticos venezolanos del régimen de Maduro una vez asuman la presidencia el 14 de enero. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.